Y es que la organización que está detrás, OpenAI, ha avanzado mucho en la evolución del modelo GPT-3. OpenAI es una organización centrada en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial, enfocándose en el desarrollo de subcampos de esta, como lo sería el aprendizaje profundo o Deep Learning, además de otras subvarias como el procesado de lenguaje natural o NLP, que se enfoca en la interacción entre computadores y lenguaje humano. Y la razón de por qué el nombre OpenAI se ha vuelto tan popular en los últimos años es en gran parte su modelo llamado GPT-3, el cual es un modelo de lenguaje entrenado a gran escala, que se ha hecho conocido por su capacidad para poder generar textos que parecen escritos por un ser humano. Es decir que puedes escribir algún texto en múltiples idiomas y el modelo puede responder fluidamente. Esto en la práctica quiere decir que este modelo puede ser utilizado para generación de contenido. Está siendo utilizado, por ejemplo, para poder generar artículos, noticias o descripciones de productos. También puede llegar a resolver problemas matemáticos, traducción en múltiples idiomas, respuestas a preguntas en múltiples idiomas, e incluso puede entender problemas relacionados a lenguajes de programación. De hecho, OpenAI ha desarrollado plataformas de la nube encima de GPT-3 o lo ha adaptado a múltiples propósitos. Por ejemplo, tenemos OpenAI Codex, que es la colaboración de OpenAI con GitHub, en donde han entrenado un modelo con múltiples entradas que en lugar de texto sería código, con el propósito de poder autocompletar código. Y este servicio es la base de extensiones como GitHub Copilot. También está DALI2, el cual es una plataforma AI que permite generar imágenes basadas en descripciones que están escritas en lenguaje humano. Es decir, escribes un texto y ésta te genera una imagen basada en lo que has escrito. Y su última edición que ha sido ChatGPT, que está basado en GPT-3.5. Aunque esta organización también está desarrollando otros servicios más allá de solo GPT-3, como Whisper, un sistema de reconocimiento de voz automático que permite recibir audio con entrada y poder convertirlo a texto. O Clip, el cual permite recibir entradas de imágenes y permite clasificar los contextos o recomendar imágenes similares. Aunque en realidad estos no son los únicos, ya que dentro de la organización también desarrolla modelos para generar música o hacer que robots tengan la capacidad de agarrar objetos, e incluso quizás lo han visto utilizando.